Los perros del Heifi Se volvió caneta culera Por mí que se vaya a la verre No, no ha de faltar quien me quiera Hoy tengo 18 botellas de martel aquí en mi troca Arriba tengo las estrellas y a mi lado un par de morras Oyendo las bolas del migue voy llegando a Sinaloa Hasta que la playa se mire de olvidar a esa traidora Pinche vieja traidora Este es el migui Me está lloviendo en la milpa estoy pariendo chayotes La perra llegó tapadita y hoy da miedo sus escotes Ya le cancelé las tarjetas y a su cel ya no hay más cargas Que vaya a pagarle sus cuentas el que le cantó las nalgas Hoy traigo 18 botellas de martel aquí en mi troca Arriba tengo las estrellas y a mi lado cuatro morras Oyendo las bolas del migue voy llegando a Sinaloa Hasta que la playa se mire de olvidar a esa traidora Pinche vieja traidora Pinche vieja traidora Ay papi Ya perdóname Mira te lo hiper juro no lo vuelvo a hacer Tu estas mas guapo Ay ya por fin Estoy que no quepo de gusto Porque lo peor haya pasado Diciéndose fue mi disgusto Hasta me siento enamorado El guay que me bajó a mi vieja Le ha aplicado el piso y corre Ahí tienes por sucia el pendeja Ahora a ver quien te socorre Hoy traigo 18 botellas de martel aquí en mi troca Arriba tengo las estrellas y a mi lado un buen de morras Oyendo las bolas del migue voy llegando a Sinaloa Hasta que la playa se mire de olvidar a esa traidora Pinche vieja traidora Pinche vieja traidora Pinche vieja traidora Quiero escucharte decir que si no estas conmigo no puedes vivir Quiero que tomes mi mano, me abraces muy fuerte y quedarnos así Pero la vida es tan dura a veces se empeña en hacerme sufrir Quiero por ultima vez besarte hasta el alma y dejarte partir Como duele saber que ya no estaras aqui Como duele saber que para siempre te perdí Porque tu eres mi razón y herida Mi emoción y fantasía Eres como un sol que me ilumina Porque me duele tanto tu perdida Ya no encuentro la salida Eres el amor que yo esperé Toda la vida Pero la vida es tan dura a veces se empeña en hacerme sufrir Quiero por ultima vez besarte hasta el alma y dejarte partir Como duele saber que ya no estaras aqui Como duele saber que para siempre te perdí Porque tu eres mi razón y herida Porque tu eres mi razón y herida Mi pasión y fantasía Eres como un sol que me ilumina Porque me duele tanto tu perdida Ya no encuentro la salida Eres el amor que yo esperé Toda la vida Toda la vida Quiero escucharte decir Que si no estas conmigo No puedes vivir Quiero que tomes mi mano Me abraces muy fuerte Y quedarnos así Pero la vida es tan dura A veces se empeña en hacerme sufrir Quiero por ultima vez besarte hasta el alma Y dejarte partir Como duele saber Que ya no estaras aqui Como duele saber Que para siempre te perdí Porque tu eres mi razón y herida Mi pasión y fantasía Eres como un sol que me ilumina Porque me duele tanto tu partida Ya no encuentro la salida Eres el amor que yo esperé Toda la vida Como duele saber Que ya no estaras aqui Como duele saber Como duele saber Eres el amor que yo esperada Eres el amor que yo esperé Porque tu eres mi razón y herida Mi pasión y fantasía Eres como un sol que me ilumina Porque me duele tanto tu partida Porque me duele tanto tu partida Ya no encuentro la salida Eres el amor que yo esperé Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Me gusta andar con mi morra A las dos, tres de la mañana Oyendo high bien mi troca Y echando unas micheladas Que no me ponga bien jarra Pa' cumplir de madrugada No te enojes mamacita Si me sonrías la de junto Sé que muchas van deseando Que les arregle su asunto Mas eres mi consentida Contigo me saco el gusto Mi corazón y mi homer Los dos están bien blindados Aunque estas viejas me acoten Son como el cielo en un dado Porque en tu corazoncito Quiero quedarme parqueado Y contigo mamacita Estoy bien alucinado Y pa' la nueva raza jaivera Los perros del jeipi Los del dinero Pa' que te rindan Pa' que te rindan Pa' que te rindan honores Mi corazón y mi homer Los dos están bien blindados Aunque estas viejas me acosen Son como el cielo en un dado Porque en tu corazoncito Quiero quedarme parqueado Y contigo mamacita Estoy bien alucinado Andando en el mercado de mi pueblo Me encontré que estaba bien alborotado El gallinero Oh si El gallinero Si, si Estas eran las chismosas de la cuadra Que gritaban que les había llegado El arco entero Oh si El arco entero Si, si Descargaba las ventajas Y a todos nos contaba sus hazañas Y haciendo alarde de sus bañas Un montón de historias nos contó Que a la de la fruta Aunque era su comadre Respetaba a su compadre Le agarraba los pelones Y ese chisme calientito Por el barrio se contó A la de las flores Escondido en un pasillo Le aventaba un creverillo Y el marido se dio tinta Y una buena correntiza Al susugillo le plantó La de la cocina Que también era su prima Y a la prima hacia la rima Le pedía el muy descarado Se muchara como siempre con la torta Si, señor Y el mariposito de la estrella Ay A ese sí que no ¡Qué music! No es el dinero Este es el mini Andando en el mercado de mi pueblo Me encontré que estaba bien alborotado El gallinero Oh si El gallinero Si, si Estas eran las chismosas de la cuadra Que gritaban que les había llegado El arco entero Oh si El arco entero Si, si Les cargaba las ventacas Y a todos Nos contaba sus hazañas Y haciendo alarde de sus mañas Un montón de historias Nos contó Y a la de las flores Aunque era su comadre Respetaba a su compadre Le agarraba los meloneses Y ese chiste calentito Por el barrio Se contó A la de las flores Escondido en un pasillo Le metaba un clavelillo Y el marido se dio tinta Y una buena correntiza Su sonillo Le plantó La de la cocina Que también era su prima Y a la prima se le arrima Le pedía el muy descarado Se mochara como siempre Con la torta Sí señor Y al mariposito Y al mariposito De la estetidad A ese sí que no Ay papi Ven, dame una despeinada pues No hombre, ¿cómo crees? Son siete años de mala suerte Y aún no salgo de los primeros tres Perrísimo 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 Este es el Miguel Perro del Haiti Perro del Haiti Hay algunos que aseguran Tener muy grande el paquete Díganme de qué presumen Les diré de qué carecen Plevitas no crea nada Cuando alguien se los mencione Una cosa es que sea grande Otra cosa que les funcione No se trata de llenarles La panza de verbo puro Sino dejarlas contentas Con lo que más tengo duro No te asustes mamacita Yo sé bien pa' qué se hizo No te importe si en la calle Me gritan Ahí va el macizo Y hasta Concepción del Oro nos vamos Viejo no 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 chula Allá nos vemos hija Satispechas han quedado Más de una de un solo tiro Con gorrito pa' la fiesta pues también tengo buen tino Si te importa la medida y quieres saber el calibre Ocho disparos al día dos puños cabeza libre Nadie me ha llamado burro Todas me dicen macizo Y las hago ver colores en el momento preciso Diferente ritmo agarro tal como las voy midiendo En vestidas como toro cariñoso en su momento Vamos viendo que les gusta a las morras de hoy en día Y el cuero de un lengua grande o un buen trozo de maciza Se los dejo de tarea kilométrico sexuales Triunfadores nos vamos los verdaderos sementales A que rico es descargar todo mi cuerno de chivo Sentir la sangre caliente andar pero bien al tiro Ser sicario respetado como me hace sentir vivo Con los objetivos fijos el comando me respalda Empuñamos nuestras armas para darle a la matanza Arriesgando nuestras vidas la organización avanza La velocidad se siente cuando en las troncas blindadas Se persigue el objetivo pa' trozarlo con granada El contrario sale huyendo mas no le sirve de nada Ya con la misión cumplida Celebremos con Bucanas Y este es un saludo con respeto para Twins Culiacán Y puro movimiento alterado en el estado de México viejón Ja 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 perrísimo Este es el Miguel Los placeres del sicario se disfrutan sin medida Las mujeres la fortuna se viven todos los días También será un gran placer entregar aquí la vida Ha sonado ya mi radio otro par de ejecuciones A trabajar mi comando como en todas las misiones A darle mis sanguinarios mas descargas y explosiones La adrenalina se siente cuando en las troncas blindadas Se persigue el objetivo pa' trozarlo con granada El contrario sale huyendo mas no le sirve de nada Ya con la misión cumplida Celebremos con Bucanas Y ahí quedamos al millonazo pariente Deseabas la luna, te di las estrellas Soñabas con lluvia, te di las estrellas Y un sol que destellas Amabas el agua, te traje al desierto Me dabas el alma, deseaba tu cuerpo Y hoy duele Me duele En mi primavera sentías tanto frío Pedías una hoguera, yo el paso de un río Y así fue mi suerte Y así fue mi suerte Estando a tu lado Quise complacerte Mas todo fue en vano Y hoy duele Me duele Hoy duele Me duele Me duele que no estés viviendo aquí conmigo Que fui tan ciego y tonto que solo pensé en mi mismo Me duele porque tu eras lo que mas amaba Me duele Me duele porque sin tu amor por Dios no tengo nada Mi vida esta acabada Mi vida esta acabada No tengo ya Razón para vivir Y hoy duele Me duele Eso si que me duele Eso si que me duele Me duele Me duele que no estés viviendo aquí conmigo Me duele Me duele porque tu eras lo que mas amaba Me duele Me duele porque sin tu amor por Dios no tengo nada Mi vida esta acabada Y hoy duele Me duele que no estés viviendo aquí conmigo Me duele que no estés viviendo aquí conmigo Música Sabes cuanto tiempo yo esperé del momento hermoso de sentirte aquí En mis brazos, sabes era un sueño y yo se bien que naciste para hacerme tan feliz Y hoy te amo Hoy quisiera contarte que cada noche pienso en ti y en mi Sabes quiero tocarte y sentir lo que esa noche viví junto a ti Sentí en mis entrañas lo dulce de tu piel, sentí que me entregabas cada parte de tu ser Tu aroma, tu mirada, tu cuerpo, tu calor, los dos somos uno solo y por siempre mi amor Sentí en mis entrañas lo dulce de tu piel, sentí que me entregabas cada parte de tu ser Tu aroma, tu mirada, tu cuerpo, tu calor, los dos somos uno solo y por siempre mi amor Música Sentí en mis entrañas lo dulce de tu piel, sentí que me entregabas cada parte de tu ser Tu aroma, tu mirada, tu cuerpo, tu calor, los dos somos uno solo y por siempre mi amor Hoy siento que mi vida es nada si no estás, estás en mis sentidos, estás en mi intimidad El día de mañana no sé, estás en mis entrañas lo dulce de tu piel, sentí que me entregabas cada parte de tu ser Tu aroma, tu mirada, tu cuerpo, tu calor, los dos somos uno solo y por siempre mi amor Sentí en mis entrañas lo dulce de tu piel, sentí que me entregabas cada parte de tu ser Música Música Música